Desde el 2012, sí estamos sirviendo a la comunidad de Kennedy y los alrededores, sí, y pues, cada barbero, el sueño es abrir su propia barbería, sí, entonces, sí, platicé a mi esposa que cuando trabajaba para alguien más, que algún día quería mi propia barbería y ella me dice, ok. Lo apoyó. Sí, poco a poco nos fuimos preparando porque ella es americana y para todo se preparan con tiempo, empezamos a ocupar las cosas y todo, y aquí estamos hoy. Algunos trabajamos con cita, otros no. Sí, toman turnos, digamos, así es más organizado, todo el mundo trabaja, entonces, todo el mundo tiene su clientela y también hay clientes que van con cualquiera. Gracias a Dios, tenemos buenos barberos y la clientela se siente conforme con cualquiera. A veces depende la forma de la cara o el tipo de pelo, pero casi siempre el cliente trae una foto ahora. Como todo es accesible, digamos, a buscar una foto en Google. Bueno, está lo que es uno que nunca pasa de moda, como decir el tape, son cortes que vienen de años, y pueden venir evolucionando cortes, cortes, pero el corte lo van a ver siempre. Entonces, eso es lo bueno, que los viejos nunca pasan de moda. Pues claro, en Chino Barber Show lo hacemos, todo tipo de cortes, estilo, diseño. Tenemos siempre gente que se especializa más en diseño. Habemos uno que no nos gusta, pero hay otro que sí lo saben hacer más perfecto que nosotros. Así es, estamos invitando a toda la comunidad de Kennedy y sus alrededores que nos visiten, que no se van a arrepentir, le vamos a dar una buena atención.